Cuando estás conmigo Tú no me reclamas Te vuelves una demonia en mi cama Me gustas cuando en las noches tú me llamas Porque aunque estés con él sabes que me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Porque sabes que tú me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Con él nunca estás feliz Conmigo siempre te vas a venir Cuando nos damos paseo nos vamos a pitarle Después nos llegamos a París Ese bobo a ti te pone a parir Conmigo siempre te va a divertir Porque te enseño cómo es que se vive la vida Todos los días angueando Fuera de este país Mami tu novio es un hielo Todos los días un falso te quiero Yo que estoy puesto pa' ti siempre le llego Y me monto en la mía Y cojo un arrebato Mami maltrato Por un rato Que mi amor sí que fue sincero Yo te daba amor verdadero A las doce te entró el desespero Y en mi cama solito te espero Solo quiero cumplir tus deseos Y en mi cama tú y yo nos prendemos Como locos tú y yo resolvemos Así fue nuestro amor verdadero Cuando estás conmigo tú no me reclamas Te vuelves una demonia en mi cama Me gustas cuando en las noches tú me llamas Porque aunque estés con él sabes que me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja a ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Porque sabes que tú me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja a ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Me gustó cuando te pones mala Cuando el humo todito lo inhala Tú te montas encima de mí Y llegamos hasta la sala Baby ve y te traiste a tu hermana Que vengo con J y mi pana Que yo sé que no es ninguna sana Tú tranquila que traigo botella de bucana Mami tú lista Que vengo solito a matarte Parte por parte educarte Baby seré tu galante Cargo con mucho diamante Algo muy impresionante Sé que eso a ti va a gustarte En mi paraíso te quedaste Por el trato que acabo de darte Contigo quisiera quedarme Y la noche se hizo amigable Solo tienes que llamarme Segura baby yo llegarle Pa' las ganas bien duro quitarte Como JLo lo hizo con Gasper ¿O será que aquí te juzgaste? Cuando estás conmigo tú no me reclamas Te vuelves una demonia en mi cama Me gustas cuando en las noches tú me llamas Porque aunque estés con él sabes que me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Porque sabes que tú me amas Que no hay día en que tú no pienses en mí Deja ese bobo que te hace sufrir En cambio tú conmigo siempre tan feliz Te gustó la primera ocasión Y quisiste repetir la segunda Bienvenida a mi falso paraíso 2 Damien J Jumping Music FR Studio Ambition Music Baby Adicta Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajaja